En Guanajuato se ha mejor estado de delito, sus hijos merecen más, no en la cuarta, no se va a bailar. Expresa tu voto. Vamos con la información, seguimos compartiendo con usted las noticias que van marcando la historia, seguimos compartiendo con usted la información que nos va dando la pauta a cómo va caminando, progresando o no, o no caminando ni progresando nuestro país, nuestro estado, nuestros municipios. Vamos a la información de lo que podría ser un mejor futuro. ¿Y por qué podría ser? Porque vamos a hablar de un proceso electoral en el que usted tiene con su voto el poder de elegir quién pueda seguirnos gobernando, quién pueda pues dar el cambio que se necesita en el país, en el estado, en los municipios. Y solo con su voto por quien usted considere sea el mejor candidato es lo que hará totalmente la diferencia. Lo seguimos invitando a que razone su voto y que lo emita este próximo 2 de junio. Pero mientras tanto yo le presento información que tiene que ver con los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Y me voy primero a lo local. Déjeme comentarle que Miguel, perdón, que Javier Mendoza Márquez presentó precisamente a miembros del primer círculo de su campaña para darles esta institucionalidad. Vamos, presentó quienes lo acompañan en esta campaña que emprende ya en busca de la continuidad en el gobierno municipal de Celaya. Este lunes en su rueda de prensa semanal, el candidato a la alcaldía celayense por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, presentó a quienes conforman el primer círculo de su equipo de campaña, entre los que se encuentran Erika Suárez, Coordinadora General del Proyecto, Eduardo Nap, Coordinador de Estructura, Francisco Arreguín, Coordinador de Vinculación Social, entre otros. Está la licenciada Erika Suárez, la Coordinadora General del Proyecto, nuestro querido licenciado, Lalo Arreguín, que es nuestro coordinador de estructura, Paco Arreguín, que es nuestro coordinador de vinculación social, Aurorita, nuestra coordinadora electoral y vínculo precisamente con el Comité Directivo Estatal, con el doctor Hugo Aguilera, que es nuestro coordinador de comunicación. Este es el equipo primer círculo. Además, el candidato aseguró que independientemente de lo que muestre cualquier encuesta, se encuentran trabajando intensamente con y para los ciudadanos, realizando visitas o reuniones con grupos vulnerables, colonias y comunidades. Por otra parte, respecto al debate de candidatos a la Alcaldía de Celaya que se llevará a cabo este 19 de abril, Javier Mendoza Márquez indicó que no descarta que haya cierto tipo de ataques por parte de los demás candidatos. Sin embargo, aseguró estar listo para atender y responder a ellos de manera adecuada. Además, mencionó que espera que el debate esté a la altura que merecen los celayenses, pues lo que necesitan es escuchar propuestas y soluciones a sus problemas, no que los candidatos peleen entre ellos. Y así es como conocimos un poco de las personas que lo acompañan en esta nueva lucha, en la búsqueda de la presidencia municipal de Celaya, de seguir tres años más al frente del gobierno municipal. Ahí estuvo entonces acompañado por estas personas que son su brazo derecho, izquierdo y su voluntad para seguir en este camino. Bueno, vámonos ahora con Lidia Denise García Muñoz Ledo, hablando de esta misma coalición de partidos políticos, PAN, PRI y PRD. Ella presentó también sus propuestas en materia de igualdad, vivienda e inclusión social. La candidata a la gubernatura del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Lidia Denise García, presentó sus propuestas a los ciudadanos en relación a la igualdad, vivienda e inclusión social, durante su rueda de prensa, visión de un nuevo comienzo con igualdad. Entre sus propuestas principales, Lidia Denise García mencionó las referentes a la facilitación de acceso a viviendas dignas, con espacios seguros y sostenibles, en espacios adecuados en los que se genere desarrollo y se contribuya a un avance armónico y equitativo para familias de bajos recursos. Lo que queremos es que las familias guanajuatenses tengan acceso a viviendas dignas, a espacios seguros y sostenibles, y de esta manera contribuyamos a tener un avance armónico y también equitativo. Por eso vamos a implementar programas de subsidios y financiamiento de vivienda para familias de escasos recursos. Crearemos programas de subsidios directos para la compra de vivienda, porque eso es lo que justamente hoy necesitamos. Otras de sus propuestas incluyen garantizar servicios básicos de salud, transporte, culturales y recreativos, vivienda sostenible e innovadora a bajo costo, fomentar la participación comunitaria, apoyo a las mujeres por medio de diversos programas, ampliar la asistencia alimentaria para los grupos vulnerables, entre otros. Así es como presentó este proyecto la candidata de esta coalición, Fuerza y Corazón por Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, insisto que integran los partidos PAMPRI y PRD. Nos vamos ahora con el partido naranja, también en la búsqueda de la gubernatura del estado de Guanajuato, y me refiero a su candidata, Yulma Rocha Aguilar, quien reafirmó su compromiso por dotar al estado de agua. Sigue siendo el tema del agua el tema, uno de los temas importantes, por supuesto, en nuestro estado. Creo que ahorita por la problemática que enfrenta la escasez de este vital líquido y la necesidad de los seres humanos del agua, creo que se convierte después de la seguridad en un tema importante que tiene que ser tratado. Recientemente, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, recorrió los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande en compañía de los candidatos a la alcaldía de ambos municipios. Durante su recorrido por las calles de Apaseo el Alto, en compañía de Iván Ortiz, candidata a la alcaldía Apaseo el TES, ambos candidatos escucharon las problemáticas que enfrentan los ciudadanos por la falta de agua en el municipio, ante lo que la emesista reafirmó su compromiso por dotar de agua al estado mediante mecanismos específicos y aseguró que ella cuenta con el verdadero plan hídrico para gestionar de manera adecuada el agua. Por otra parte, durante su paso por Apaseo el Grande con Consuelo Olvera, candidata a la alcaldía del municipio, Yulma Rocha aseguró que la principal problemática del estado es la inseguridad, problemática que buscará erradicar, transformando a la policía estatal en una de investigación. Giselle Eiva, Noticieros Expresa TV. Pues ahí está la candidata que estuvo en los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, y estuvo haciendo proselitismo político y por supuesto, bueno, pues dentro de esta búsqueda del voto, pues habló de un tema que es por demás importante, interesante, me refiero precisamente al agua. Hoy, por cierto, bueno, pues estarán llevando a cabo precisamente este debate que organiza, pues la Coparmex, estarán llevando a cabo este debate, este 16 de abril con las candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato, me refiero a Livia Denís García Muñoz Ledo por la coalición Fuerza y Corazón por México, estará Alma Alcaraz de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Yulma Rocha Aguilar de Movimiento Ciudadano, que se estarán reuniendo, esperemos así sea, para debatir temas importantes, evidentemente estos temas importantes y que tienen que ver con los empresarios, pues son la seguridad, son el tema del desarrollo económico de nuestro estado y uno de los temas es precisamente el agua, por eso yo le citaba la importancia de este tema, estarán hablando también de sus propuestas que tienen que ver con el agua, así que este debate se tiene programado a partir de las 5 de la tarde para que usted pueda también sintonizarlo a través de las redes sociales de la Coparmex León y es organizado precisamente por este sector empresarial en el estado de Guanajuato, un tema en el que comenzaremos a ver a las candidatas, aunado a que también el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en próximas fechas también estará organizando el debate también con las candidatas y que bueno, pues ya tendrá sin ningún objetivo, como en este caso el sector empresarial, hablarán también de los distintos temas, así que ahí está este debate que será el día de hoy. Vámonos con más información, seguimos con temas que tienen que ver con la política y es que propone el candidato a diputado local refundar y reconstruir Guanajuato Capital. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo propone? Aquí los datos. Los candidatos a diputados locales fueron los últimos contendientes en sumarse al proceso electoral y el aspirante a la diputación local por el Distrito 4, que incluye Guanajuato y Silao. Juan Carlos Romero Hicks inició proselitismo con la propuesta para refundar y reconstruir Guanajuato Capital. Con los próximos 45 días por delante para recorrer la capital del estado y sus más de 100 poblaciones rurales, así como parte de la vecina ciudad de Silao, el exgobernador aseguró que es necesario contar con nuevos planes de desarrollo urbano y crecimiento económico de la ciudad. Explicó que los más de 200 mil habitantes de la ciudad requieren de nuevas alternativas para contar con mejores formas de empleo y comercio, sin olvidar la vida universitaria y el hecho que la localidad es la sede de los poderes del estado. Consideró que también es tiempo de pensar en la gente joven, en especial en las alternativas y nuevas modalidades de empleo y desarrollo personal que deben existir para las mujeres y hombres que tienen menos de 20 años de edad. Romero Hicks se refirió a las voces que han señalado el clima enrarecido y de miedo que se tiene para los diversos candidatos en el estado de Guanajuato luego del homicidio de la candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, Gisela Gaitán, y señaló que por ahora no tiene pensado reforzar su seguridad, pero analiza solicitar protección. Apuntó que hoy más que nunca es necesario recuperar la paz, la tranquilidad y la convivencia para que la seguridad y la justicia no sean una aspiración de las personas, sino una realidad. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma. Pues ahí está lo que señalan y es que todos los candidatos a las diputaciones locales el día de ayer arrancaron proselitismo político y como ya escuchó usted en voz de mi compañero Osvaldo García, estamos hablando de que quedan 45 días más o menos de campaña política en el que ahora sí ya están en proselitismo todos los candidatos que habrámos de tener, los candidatos a la presidencia de la república, al senado, a la diputación federal, diputación local, a la gubernatura, a la presidencia municipal y ayuntamientos. Ahora sí ya hay planilla completa de todos los candidatos que buscan el puesto de elección popular. Ahora sí comienza usted a hacer un análisis más abierto de todos los candidatos con el objetivo, insisto, de que usted pueda emitir un voto el 2 de junio, un voto que sea razonado, un voto que de verdad usted haya pensado quién sería el mejor perfil para solucionar la problemática de nuestro país, de nuestro estado, de nuestros municipios y que no sólo debería basarse quizás, y este es como consejo, sólo debería basarse en las propuestas como tal, porque a veces son propuestas muy, muy guajiras, a veces nos vienen a decir que si hoy se reparten tantos miles de millones en un sector, llegan y le prometen yo le voy a dar el triple y en otro rubro también el triple, y en todos los rubros el triple, pero no nos dicen de dónde van a sacar el triple de recursos económicos para poder dar esos apoyos, y entonces ahí es donde entra lo incongruente. Nos podemos creer esas artimañas de que van a dar más recursos en una u otra u otra u otra, sin embargo si no nos plantean de dónde van a sacar todo ese recurso que evidentemente tendrían que quitar de otros sectores que también son importantes, o son mentiras porque no habrá dinero que alcance para cumplir con todas las promesas que hacen, todo esto tiene que ser analizado, porque se oye muy bonito cuando nos hablan de que nos van a dar más recursos, se oye muy bonito pero de dónde lo vas a aterrizar, es importante y de que esa fuente de recursos que dices sea real y sea legítima, en fin hay muchas circunstancias, pero todo esto es dentro de lo que nosotros como ciudadanos debemos analizar para emitir un voto razonado el próximo 2 de junio, así que por favor no se deje engañar, analice, el consejo era, ya terminé de decirle, el consejo era analice también a la persona, ese sería mi consejo, analice a la persona si de verdad ha tenido una vida impecable, vamos, si viene de estar que si demandado, acusado, señalado, en fin, que no ha tenido un comportamiento digno, ¿cómo vamos a esperar que siendo gobierno sea digno? Desde ahí ya nos damos una pauta, insisto, a darnos cuenta si será o no un buen funcionario, hay que analizar para generar un voto razonado este próximo 2 de junio, que sería de verdad lo interesante. Voy a más información, déjeme platicarle, y cambiando totalmente ya de tema, dejando el tema de la política de lado, déjeme platicarle que realizan el Foro Estatal de Atención Médica y Salud. La 65 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión llevó a cabo el Foro para el Diálogo Estatal Atención Médica y Salud, donde se discutieron las reformas constitucionales al artículo 4º promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo este espacio de aportación de ideas, donde participaron diputados federales y locales, además de especialistas en el tema de la salud pública. Las aportaciones y propuestas que se presentaron durante el foro posteriormente serán discutidas por el Congreso de la Unión para proceder a las reformas que se proponen en el tema de la salud y la atención médica. Las reformas que se plantean y se analizan buscan beneficiar a todos los habitantes del país y establecer la obligación del Estado de garantizar atención médica integral de tipo universal y armonizar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con los objetivos del desarrollo sostenible de salud y bienestar. También se abordaron las fortalezas del sistema de salud pública en el Estado de Guanajuato y los pendientes que se tienen para que todos los habitantes puedan acceder a servicios integrales de salud. Estos foros ya se han realizado en otros estados del país, como fue el caso de Colima, y tienen como objetivo fortalecer el contenido de la iniciativa en materia de salud impulsada desde la Presidencia de la República. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Ahí está esa información. Voy a ir rápidamente a la pausa, voy a ir muy rápido a una pausa y voy a regresar para dejarlo precisamente con una charla muy interesante que ayer por la noche hizo mi querido Víctor Gómez precisamente en el espacio informativo en la tercera emisión de los noticieros de Expresa TV precisamente con quienes arrancan este proselitismo político en este 15 de abril, quienes arrancaron el día de ayer los candidatos a la diputación local. Él tuvo la oportunidad de platicar con Marco Gagiola, Romo, candidato a diputado local por el Distrito 16 que comprende el municipio de Celaya y tuvo oportunidad de platicar de algunas de sus propuestas e ideas para el desarrollo desde el Congreso del Estado en esta región. Así que voy a la pausa y vamos a regresar con esta interesante charla. Yo ya lo espero el día de mañana en punto de las 7.30 de la mañana para seguir compartiendo la información que va marcando la historia en territorio guanajuatense. Yo soy América Ortiz, le agradezco mucho, así que vamos a la pausa y regresamos con más información. En Guanajuato se ha mejor estado de México. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡sócríbalo ya! ¡Expresa tu voto! ¡Suscríbete al canal!